¡Hola! Soy Fernando Palomo. Y yo, Mario Kempes. Y somos los nuevos narradores del FIFA 13. Estamos muy felices, junto a Mario, de ser parte del club de fútbol más grande del mundo. FIFA 13 replica todas las acciones que puede tener un partido de fútbol. Pero no solo dentro, sino también fuera del terreno de juego, donde nos hemos imaginado relatando partidos en un frío extremo, viviendo la tensión de una tribuna que urge de la victoria de su equipo. Pero sobre todo lo que FIFA 13 tiene es un relato fiel a la pasión con la que vivimos este deporte. El haber grabado FIFA 13 ha sido una experiencia maravillosa. Le dimos los árbitros, goles espectaculares de cabeza, penales mal cobrados, goles anulados, bueno, todo eso, lo que pasa en un partido, eso es FIFA 13. Así que no lo olvides, aparta tu copia con un distribuidor autorizado y recibirás un regalo especial. Y así escucharás nuestras narraciones, antes que nadie, dentro de FIFA 13.